Las personas somos seres racionales y seres emocionales. La razón informa y convence. Y la emoción. La emoción persuade e induce a la acción. Desde el punto de vista de la evolución y del desarrollo de nosotros como individuos, la comunicación emocional es muy anterior a la comunicación racional, que es un dato que no todo el mundo conoce. Sin embargo, por desconocimiento y por falta de control y medición sobre las pasiones, provocaron que quedara relegada a un plano no segundo ya, sino totalmente insignificante en el comportamiento y en la toma de decisiones de los individuos a lo largo de la historia. De hecho, se pensaba que una persona muy entusiasta, muy pasional, tenía algo ahí, unos visos de brujería. Afortunadamente, a finales del siglo pasado, diversas disciplinas científicas lograron avances en el estudio de la emoción, de las pasiones. Y este estudio facilitó el conocimiento y el manejo de las emociones y algo que es fundamental, el reconocimiento de su influencia en el comportamiento de las personas. La comunicación es un mecanismo de interrelación humana que favorece, entre muchas otras cosas, el establecimiento de vínculos. Consolida las relaciones asentadas en el respeto, la confianza y la obligación mutua. El liderazgo, que estamos hablando de comunicación para liderazgo, como proceso de influencia, tiene su base en la comunicación. De ahí la razón del título. Como auténtica defensora de la importancia de la comunicación en las relaciones interpersonales, creía que era el más conveniente y además el más realista. El líder inspirador, honesto y competente, transmite sus valores, sus sueños y sus anhelos. Su energía, su compromiso y su valor de futuro. En un proceso de comunicación bidireccional que entabla con sus colaboradores, con los que ejerce el rol de preceptor. Dato importante, sin los colaboradores, receptores de los mensajes y creadores de respuestas, el liderazgo no existe. Hay que tenerlo en cuenta esto, porque es dato a tener en cuenta también. El líder es una persona íntegra, competente y creíble. Madre mía, qué cualidades se definen. Que emite mensajes técnicamente bien elaborados y lógicamente construidos. Y además logra entusiasmar a los colaboradores, afectando tanto a sus pensamientos como a sus acciones. Las relaciones interpersonales, horizontales y abiertas, caracterizan los modelos de gestión. Unos modelos en los que los líderes ofrecen una comunicación participativa, bien hechora y transparente. Esa es la comunicación que debe fomentar un líder. Participativa, bien hechora y transparente. En una época en la que Internet permite la difusión rápida del conocimiento, rapidísima, cuanto mayor sea la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, menor será la brecha entre ambas acciones y mayor será la eficacia del liderazgo. Los buscadores y las redes sociales nos exponen de forma permanente a una brecha entre lo que decimos y lo que hacemos, a ambas acciones que deben ser coherentes y nunca contradecirse. Si se contradicen, se reduce la credibilidad y la influencia ante los colaboradores. Convertirnos en buenos comunicadores, en fuentes confiables, permite ejercer un liderazgo eficaz. Atrapar la atención, mantener el interés y fomentar el recuerdo son los tres objetivos básicos que persigue cualquier tipo de comunicación, medio a través del cual se relacionan las personas, las personas nos comunicamos. La emoción que generen sus escuchantes, que siempre me escucharéis hablar de escuchantes, no de oyentes porque el escuchante es algo activo, el ser oyente es pasivo. La emoción que generemos en nuestros escuchantes fomentará el recuerdo. La empatía y la asertividad son además dos ingredientes fundamentales del liderazgo. ¿Y cuáles son los elementos comunicativos esenciales de un líder? Mis tres pasiones, el protocolo social, protocolo empresarial también, la netiqueta y la oratoria emocional. La cortesía y las relaciones interpersonales existen desde el origen del hombre. La agrupación de personas de forma natural o pactada, con un objetivo concreto, la información como transmisión del conocimiento y el lenguaje como medio a través del cual se comparten experiencias y saberes, aparecen íntimamente relacionados a lo largo de todo el proceso de civilización. Conocer o saber qué tipo de conexión queremos establecer es primordial para la aplicación de un proceder adecuado, adecuado, flexible y sensato. Las costumbres y los gustos, la costumbre, perdón, la costumbre en general y los gustos generales de los miembros de una comunidad favorecen la adopción de recomendaciones sobre cuáles son las conductas más apropiadas, conductas que deben estar adaptadas al entorno en el que uno se encuentra en cada momento. Nosotros como personas tenemos unas actitudes, unas aptitudes y unas cualidades que nos singularizan y nos diferencian ante los demás. Nuestro comportamiento pone de manifiesto pensamientos, valores y los objetivos que perseguimos, que queremos alcanzar. Nuestra forma de actuar refleja cómo somos, qué pensamos, en qué nos apoyamos, por qué luchamos, en qué creemos. Trae consecuencias que afectan a todas las personas con las que nos relacionamos, con independencia de la confianza de la formalidad o informalidad que nos caracteriza esas relaciones. Las pautas de conductas sensatas, sencillas, naturales y actuales aportan seguridad a las relaciones interpersonales y otorgan valor también. Seguridad y valor nos van a proporcionar estas recomendaciones de protocolo social. Cada cultura y cada contexto social establecen los valores que, por un lado, sirven de orientación y de guía para todos los miembros de esa comunidad y, por otro lado, justifican sus acciones. Los comportamientos, como comentaba antes, se adaptan a cada época, pero además al ambiente y a las personas que participan en cada interacción comunicativa. ¿Cuáles son las bases sobre las que se asienta el protocolo? ¿Qué lo define? Respeto, prudencia, sencillez, cortesía, amabilidad, tolerancia, humildad, naturalidad y, por favor, que esté siempre presente el sentido del humor. El conocimiento y la aplicación de las recomendaciones de protocolo aportan seguridad a nuestros actos, afianzan relaciones, sellan confianzas y posibilitan el disfrute del trato entre las personas, fortaleciendo los vínculos que se establecen entre ellas. Absolutamente todos los comportamientos, todas las acciones, todas las formas de actuar tienen un porqué. La respuesta a cualquier pregunta que uno se formule no es algo tan simple de responder con un sí, un no, un blanco o un negro. No son preguntas cerradas, perdón, son preguntas abiertas. La respuesta es depende. Y aquí todos pueden pensar, ya le salió la vena gallega, porque efectivamente por mi acento notarán, o notaréis, mejor dicho, que soy gallega, ¿no? ¿De qué depende? Ese depende es depende de con quién, depende de dónde, depende de en qué momento, depende de cuándo, depende de por qué, depende de cómo. Es decir, yo cada vez que digo pongo un depende en tu vida, quiero decir, dótala de condicionantes y en función de esos condicionantes tú darás una respuesta a esa pregunta que te formulan. Precisamente porque la pregunta debe ser abierta, no negra, no cerrada, perdón. ¿Qué circunstancias nos motivan a actuar de una forma concreta? ¿Con qué tipo de personas? ¿En qué tipo de situaciones? ¿Qué lo provoca? ¿Qué objetivo se persigue? ¿Qué factores influyen en nuestra conducta? ¿Qué prima a la hora de tenerlos en cuenta? ¿Cuáles son prioritarios? Todas las acciones tienen una causa o varias, que las originan, que las refuerzan, que las recomiendan, que las justifican o que las obligan. Cada situación requiere un comportamiento concreto, adecuado a cada circunstancia y aplicado con tolerancia y transigencia. Conducirse con naturalidad en cualquier tipo de ambiente, actuar de forma segura, proyectando en cada momento la mejor imagen, además la imagen que debemos ofrecer. Destacar por ser personas discretas, solidarias y tolerantes, imprime mérito a nuestra biografía personal y profesional. El protocolo expresa la identidad de una empresa y los valores que genera, y aporta un valor añadido, gracias a la mejora de su competitividad en el mercado y al fomento de las relaciones corporativas e institucionales. A su vez, incrementa su prestigio empresarial y, como no, dato fundamental, optimiza su cuenta de resultados. En la organización de los actos de empresa es fundamental, así como en el funcionamiento diario de la empresa y en las relaciones empresariales. ¿Qué aspectos del protocolo fortalecen al líder? El poder de una sonrisa. Todos son bondades. La sonrisa de Duchesne, por supuesto, la sonrisa franca, la sonrisa sincera, la sonrisa que nos presenta como personas empáticas, que es manifestación de inteligencia, que es contagiosa, que pone de manifiesto nuestro sentido del humor, la urbanidad en distintos contextos públicos, saber cómo comportarnos en la calle, en un ascensor, en un taxi, en situaciones que damos por hechas, que damos por sabidas, pero que no, ni mucho menos es así. ¿Cómo actuamos ante situaciones, yo les llamo naturalmente incómodas? ¿A qué me refiero? Me viene un ataque de tos, madre mía, ¿qué hago? Pañuelo, mano, si estoy en la mesa servilleta, ¿cómo me comporto? Y al volante, que al volante siempre se ha dicho que en la mesa y en el coche se demuestra al caballero y a la señora, ¿no? En muchas otras circunstancias, pero al volante muchas veces manifestamos cómo somos realmente, entonces tenemos que saber también qué tener en cuenta en ese tipo de circunstancias. Importantísimo también saber cómo comportarnos al volante, cómo hacer una presentación, qué datos facilitan en esa presentación, qué tipo de saludo, el beso en la mejilla, el apretón de manos, el abrazo, y qué tratamiento otorgar, qué tratamiento social utilizar, y por supuesto importantísimo, en qué consiste la cortesía al teléfono, y cómo la plasmamos en nuestro día a día, en nuestras relaciones profesionales y también en nuestras relaciones personales. Hay una máxima que digo en muchas ocasiones y los que ya me conocéis y me seguís sabéis que la defiendo, defiendo con ahínco todo lo que os comento, todo lo que os voy a comentar aquí, todo lo que anuncio, todo lo que escribo, pero creo firmemente que la cortesía legitima la socialización de las personas, es fundamental. Conectar e interactuar son las palabras claves cuando hablamos de relaciones personales, tanto un entorno físico como un entorno o un medio digital. La conversación, la maravillosa conversación, es la protagonista indiscutible de los contactos y las interactuaciones que se producen entre los sujetos, y además es el origen de nuevos contactos y el refuerzo de los contactos ya poseídos. El desarrollo de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación ha permitido una conexión permanente entre las personas, promoviendo una nueva forma de relacionarse cada variado de los patrones de comportamiento y de convivencia que regían en la actualidad. ¿Qué es Internet? El espacio natural de socialización del siglo XXI. Un entorno en el que según mantienen expertos de ramas como la sociología, la antropología, la psicología social, los usuarios reafirman su identidad e incrementan su presencia social. Importantes estos dos datos. En Internet se comparten información, experiencias y conocimiento en espacios de diálogo e interacción humana de tamaño totalmente incalculable, que promueven la acción y aportan valor a los participantes. El desarrollo de estas tecnologías ha intensificado la relación en los entornos digitales gracias a qué? A las características que la definen. Inmediatez, brevedad y sencillez que ha modificado como os comentaba antes las formas de relacionarse y de comunicarse generando nuevas dinámicas sociales. Internet es un entorno de información, de aprendizaje y de formación que ha multiplicado los espacios que teníamos las personas para socializar. La inmediatez de la transmisión de estos contenidos que es un valor clave de la sociedad 2.0 y la imposibilidad de controlar su difusión demandan comportamientos prudentes y decisiones meditadas. Debe caracterizar los comportamientos prudentes y las decisiones meditadas deben caracterizar nuestras actuaciones siempre. El respeto, la consideración hacia los demás y la educación en el trato social sustentan la cortesía en la red que ofrece normas, lenguajes, reglas más desenfadados que no informales que los medios tradicionales. Se piensa que Internet es informal y no es informal es más desenfadada que la comunicación tradicional pero no más informal. Habría que analizar la plataforma o aplicación una por una para llegar a esa conclusión pero nunca generalizando. Las relaciones que se mantienen en los entornos virtuales se han vuelto más sociales e individualizadas que las que se desarrollan en un medio físico favorecidas por dos causas la organización del trabajo y la vida en los contextos urbanos. Los espacios sociales interactivos se han convertido en el principal medio de comunicación y relación interpersonal. La conectividad fortalece las relaciones y el aislamiento las debilita observando es una tendencia a la participación en comunidades cada vez más amplias. Credibilidad, responsabilidad, consistencia, coherencia y constancia definen los principios básicos a seguir en las plataformas sociales. Saber cómo movernos con soltura y seguridad en los principales sistemas de comunicación sincrónica y asincrónica y reconocer el uso las repercusiones y consecuencias de internet en nuestras vidas mejorará nuestras relaciones personales, sociales y profesionales. Amigos, contactos, fans, seguidores demandan una cortesía digital sustentada en el respeto, la consideración hacia los demás y la educación en el trato social. Las relaciones y las comunicaciones que mantenemos en la red reclaman la aplicación de una etiqueta en los entornos digitales conocida como Mi querida en etiqueta. Reglas de buena conducta, prácticas que ordenan el comportamiento, formas y lenguaje, consejos prácticos, reglas de buenas costumbres, actitudes y usos. Convenciones comunitarias, pautas facultativas que permiten el desarrollo de una imagen de marca, la diferenciación de los perfiles y la gestión, nuestra implicación en la creación y en la gestión de una reputación digital sólida. Inicialmente, la netiqueta defendía unos estándares de comportamiento online y offline, físico y digital muy similares. ¿Cuáles eran estos estándares? El respeto al tiempo y a la privacidad ajenos, la disculpa de los errores que cometían otras personas, la generación de debates instructivos y sanos, la contribución del conocimiento a la comunidad, fantástico, y la simpatía y la amabilidad que siempre deben estar presentes. En la actualidad, la netiqueta, además de estas pautas básicas de convivencia que defendía desde sus inicios, también defiende muchas otras, destacando el conocimiento de la audiencia que facilita, entre otras cosas, la gestión eficaz de los comentarios en las distintas redes sociales. La práctica de una escritura clara y concisa que además se complementa con elementos visuales, la comunicación digital es importantísimo para ella la comunicación visual. La extensión de los textos, en la comunicación digital los textos son más breves, son más cortos, tienen otras medidas, al igual que las medidas de las imágenes también. Todas estas estrategias facilitan las relaciones personales, sociales y profesionales y favorecen la multiplicación de la presencia en la red. ¿Dónde aplicamos la netiqueta? En los emails, en los correos electrónicos. ¿Qué campos tenemos que cubrir? ¿De qué manera? ¿Qué errores tenemos que evitar? ¿Cómo optimizamos el tiempo? En las aplicaciones de mensajería instantánea, WhatsApp a la cabeza. De hecho, cuando hablamos del lenguaje de WhatsApp, mucha gente cree que el lenguaje en Internet es en todo Internet, en los emails, en las redes sociales, en todas partes, un lenguaje mucho más simplificado. Cuando ese lenguaje nació y tiene su desarrollo y tiene su razón de ser en WhatsApp, este lenguaje favorece la simplificación de las grafías y la aplicación laxa de normas ortográficas y de puntuación. En los blogs también se aplica la netiqueta, donde tenemos que tener en cuenta la soberanía del autor, la agregación de las contribuciones, la gestión de los comentarios, etc. ¿En qué otro sitio más se aplica la netiqueta? ¿En qué otra plataforma? ¿En qué otra herramienta? ¿En qué otra aplicación? En los foros y en los chats. Es importante ofrecer claves de la participación que favorezcan tanto el aprovechamiento como el aprendizaje en los debates. Y, ¿cómo no? ¿Dónde aplicamos también la netiqueta? En las redes sociales. El perfil, qué perfil, qué foto, qué nombre, qué contenidos. ¿Usamos hashtags, no los usamos? ¿Creamos listas que introducimos en las listas? ¿Participamos en grupos en cuáles? ¿Cómo se viralizan los contenidos? ¿Cuál es la funcionalidad de los distintos botones? Todo ello son claves para mejorar la presencia en las redes sociales. La netiqueta te muestra cómo eres y resalta lo importante que es y las ventajas que proporciona hacer bien las cosas en Internet. ¿Y de qué manera impacta la netiqueta en la comunicación del líder? El líder tiene que saber que en pantalla se lee de forma distinta como leemos en papel. Tiene que saber que se sigue en la forma de F. Lo más importante, la conclusión no va al final como en la comunicación tradicional, como en la comunicación en papel. La conclusión va al principio. Tiene que saber que en la red se escribe de distinta forma. ¿Por qué? Porque hay tantísima documentación, porque hacemos todo mucho más rápido, porque sí que es cierto que la comunicación en Internet es mucho más inmediata, mucho más rápida, mucho más breve. Lo que tenemos que hacer es que cada palabra que aportemos, cada palabra que escribamos, perdón, aporte valor. ¿Cómo utilizar el smartphone para sacarle el mayor partido? El correo electrónico sigue siendo la herramienta fundamental de comunicación empresarial. ¿Qué debo tener en cuenta para que sea eficaz? La mensajería instantánea. ¿Cómo la utilizamos? Los grupos que para muchos son una penuria en vez de ser una ventaja o un motivo de alegría porque nos atan. ¿Debemos ser esclavos de los grupos de WhatsApp? Las redes sociales. Hay que estar en todas. ¿Qué tener en cuenta? ¿Simplemente con estar es suficiente? ¿O hay que actuar? ¿De qué manera? Y por supuesto conocer el expande social. ¿Qué es el expande social? ¿Qué es? ¿Y cómo evitar el expande social? Fundamental todos estos datos que un líder debe conocer y debe poner en práctica también. Pasamos la mayor parte del día comunicándonos. Un gran amigo mío dice no podemos no comunicar. Es así lo comparto esa reflexión totalmente. Las relaciones sociales y las relaciones profesionales se asientan en las relaciones personales o interpersonales que desarrollamos a través de su herramienta más efectiva. ¿Cuál es esa herramienta efectiva? La palabra hablada. Le llamo la gran dama de la comunicación. La palabra crea y transforma emociones. La palabra fortalece los amarros que se establecen con los escuchantes. La palabra hablada demuestra sensibilidad y la palabra genera admiraciones. Como veis soy una admiradora total, una fan y una defensora incansable de las bondades de la palabra hablada. La mirada protagoniza un lenguaje expresivo y preciso conecta con la audiencia y la integra en la dinámica de la exposición. Palabra y mirada conforme a un minovio eficiente y efectivo. Con independencia de los motivos que genera nuestra exposición, una exposición, un debate, una argumentación, un comentario, el auditorio que te va a escuchar es importante conocerlo, también tener claro el objetivo que queremos conseguir con nuestra intervención. en qué lugar se va a producir. Tenemos que arrancar y tenemos que finalizar con garra, mantener esa garra, esa pasión a lo largo de toda la intervención. Tenemos que revelar el arte que llevamos en el interior, el arte, la pasión por la palabra. Atrapar el interés, mantener la atención y como os decía al principio, fomentar el recuerdo. El tono de voz, la velocidad, la fluidez que demostramos, la entonación, el ritmo que imprimimos, los movimientos de las manos, la postura, cómo caminamos, cómo permanecemos quietos o cómo nos sentamos, la expresión de la boca, todos estos gestos nos singularizan y convierten nuestra charla en única y en personal. Y eso debe ser una charla única y personal, una charla singular, una charla que te identifica únicamente a ti. Ese debe ser el objetivo que debería marcarse todo aspirante a convertirse en un experto en el lenguaje de las emociones. La oratoria emocional mueve y conmueve, lo defenderé siempre. Fuerza, ilusión, entusiasmo y convicción conecta con el corazón de la audiencia y establece una línea directa con la mente del espectador. El espectador tiene que estar visualizando lo que tú cuentas, lo que tú hablas, lo que dices con tus palabras y con tu cuerpo, con tus gestos. Conocernos con nuestras fortalezas y con las debilidades que nos caracterizan y que nos definen a cortas distancias e inspiran respeto y confianza. Empatizar con la audiencia, integrando en la dinámica de la exposición, resolviendo sus dudas, argumentando las críticas constructivas que nos ofrecen y gestionando con seguridad y profesionalidad las interrupciones aumentan nuestra credibilidad. Razón y emoción, lógica e impresión, análisis y corazón se dispone en un equilibrio armónico repleto de analogías, anécdotas, metáforas o testimonios. El auditorio y las circunstancias que generan la charla provocarán la inclinación hacia el argumento escogido. Claridad de pensamiento, sentimientos profundos, palabras veraces, humor prudente y oportuno y argumentos convincentes apelando a la comprensión racional y afectiva del oyente seduce, conecta y compende. La palabra hablada, entusiasta, franca y estimulante. La expresividad de unas manos libres de barreras, las manos con la mirada son las herramientas que aportan, que ayudan más a transmitir el mensaje de una forma eficaz. Estas manos libres de barreras, el cuerpo abierto, expuesto serenamente a las miradas ajenas, serenamente y el caminar seguro por el escenario estimula la conexión anímica y emocional entre orador y escuchantes. La naturalidad, la pasión y la humildad crean realidades. Apasionar y contagiar emoción es un arte al que todos podemos aspirar. ¿De qué manera podemos alcanzarlo? ¿De qué manera podemos lograrlo? Teniendo en cuenta que nosotros como oradores tenemos que ofrecer servicio, no reclamar alabanzas, no reclamar buenas palabras, no reclamar aplausos, sino reconocer a estas personas, a estos escuchantes que nos siguen, que nos están dedicando su tiempo, su atención y su interés, que merezca la pena. Practicando la escucha activa, me encanta llamarla la escucha empática, qué dice, cómo lo dice, por qué lo dice, conociendo las barreras que existen a la comunicación, tanto por parte del emisor como de los receptores, como barreras físicas y psicológicas o barreras ambientales, ¿para qué? para que nuestra comunicación sea efectiva, poniendo en práctica las reglas de oro de la palabra hablada, la primera de ellas es pensar antes de hablar, haciendo uso del poder, de la fuerza que tienen los silencios, conociendo cuáles son los errores al hablar en público para evitarlos, siendo singulares, ofreciendo un discurso perfecto y además, claro que sí, tener en cuenta el atuendo y la vestimenta que llevamos, que eso muestra respeto también y que depende, tiene muchos condicionantes, cómo vestir, de qué estoy hablando, en qué momento, qué público me viene a, cuáles son mis escuchantes, la organización, si dan pautas o no de vestuario, todo hay que tenerlo en cuenta. Comunicamos bien cuando escuchamos, poniendo en práctica la escucha empática y proactiva, hay comunicación. Comunicamos bien cuando recurrimos a la preparación en lugar de centrarnos en la improvisación. Comunicamos bien cuando ofrecemos una introducción que atrapa la atención y anticipa una charla que queremos escuchar y además, realicemos un cierre digno de recuerdo. Comunicamos bien cuando transmitimos con humildad y con conocimiento. Comunicamos bien fundamental cuando respetamos el tiempo adjudicado a nuestras intervenciones cumpliendo el programa. Comunicamos bien cuando mostramos interés y respeto y no intentamos monopolizar las conversaciones. Comunicamos bien cuando empleamos un vocabulario que todos nuestros escuchantes comprendan. Comunicamos bien cuando miramos a las personas que nos prestan su tiempo, su atención y nos dedican su interés. Comunicamos bien cuando ofrecemos una imagen que se corresponde a lo que en realidad somos. Comunicamos bien cuando sentimos lo que estamos diciendo, cuando creemos en el mensaje que estamos transmitiendo y además, lo transmitimos con entusiasmo. Comunicamos bien cuando nuestros gestos se armonizan con la palabra que emitimos, complementándola y potenciándola. Ya lo sabes, comunica compasión, habla de lo que sepas y hasta donde sepas, presta atención a las señales no verbales que emites y observas, mira a tus interlocutores, emplea palabras conocidas por todos y sé tú mismo. Los líderes crean líderes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. De la motivación espontánea, a ver, todas estas recomendaciones que doy, lo importante es fundamental creer en ellas e interiorizarlas. Y tú crees en ellas, las interiorizas y las interiorizas en tus acciones cotidianas, tanto en la educación como fuera de ellas, las pones en práctica siempre. La forma de motivar realmente cuáles son los beneficios o cuál es la pena por no poner en práctica todo esto es la aprobación o el rechazo personal, social y profesional. Por tanto, yo creo que hay que creer en esto. Todos seguimos recomendaciones, todos seguimos normas, todos nos tienen que decir qué se puede hacer cuando nosotros llegamos a un lugar nuevo. Hay unas recomendaciones, hay unas reglas que seguir. Pues en la vida en las relaciones personales y en las relaciones profesionales pasa exactamente lo mismo. Tenemos que saber qué está bien. Lo que está bien aquí no tiene por qué ser lo mismo que lo que está bien en otro sitio. Por eso dije en varias ocasiones el contexto, el lugar en el que estemos, el contexto, las personas, el ambiente, el motivo que lo origina, el objetivo que lo persigue. Todo esto determina cómo comportarnos también. Pues la retroalimentación, el feedback, es fundamental. Este feedback se puede dar de varias maneras. Por un lado, con la mirada. Si tú con la mirada sigues a tu interlocutor, le estás diciendo te presto, tienes mi interés y te presto toda la atención. Nuestro cuerpo tiene que reflejar precisamente ese feedback y esa atención que le estás diciendo con tu mirada que le prestas y que le ofreces. Entonces, lo importante es o bien si tú no puedes hablar con gestos, asentir, hacer algún gesto que relate tu conformidad o disconformidad, que la delate, perdón, o también de vez en cuando hacer preguntas cuando no te quede claro. Simplemente pequeñas palabras para demostrarle estoy ahí, estoy contigo, te estoy escuchando, no te interrumpo porque no tengo dudas porque lo estoy siguiendo todo muy bien. Ojo, no dejéis cambiar de tema sin interrumpir, pero justo cuando vayan a cambiar de tema porque si no se pierde el hilo y no vais a volver a ello. Pero la interrupción muy delicada y única exclusivamente cuando vemos que cambian de tema y nos quedó una duda que nos impide captar o entender bien lo que nos han dicho. creyendo en lo que dices es el único secreto. El discurso lo tienes que hacer tú. Aunque haya personas aquí presentes que dicen ah, no, pues a mí el discurso me lo hace, me lo escriben, fantástico, pero lo que tienes que hacer cuando a ti te den un discurso escrito por tus colaboradores, tú lo que tienes que hacer después es hacer lo tuyo, meter expresiones y meter palabras que sean tuyas, que te singularicen a ti y desde luego tienes que creer lo que estás diciendo, mantener la pasión sobre una mentira acaba saltando todo. Por tanto, el secreto es habla de aquello en lo que creas, habla, os lo decía un momento hacia el final, habla de lo que sepas y hasta donde sepas y somos personas, tenemos fortalezas y debilidades, no somos perfectos, nos equivocamos, no pasa nada porque tenemos la oportunidad de mejorar. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ser sinceros, ser humildes, ser honestos. Eso es fundamental. Bueno, es que de ser un jefe a ser un líder, el jefe no le presta atención a sus colaboradores, el líder se asiente a sus colaboradores, sus colaboradores son receptores de mensaje y creadores de respuestas. También hay una comunicación, como os decía al principio, bidireccional, con un jefe hay una comunicación unidireccional. Las formas son fundamentales fundamentales y desde luego ya se anticipo con educación, con respeto, con amabilidad, con tolerancia. Cuando tienes que reír, existe la cortesía, la firmeza cortés cuando tienes que exigir algo, pero si podemos pedir en lugar de exigir, somos cuidados a amenazar. Eso lo hace un jefe, no un líder. Tú te reúnes con un grupo de personas que os deáis mutuamente feedback y que creáis contenidos de valor importantísimo continuamente. Por tanto, tienes que tener en cuenta lo mismo y lo que reflejamos muchas veces cuando hablamos de comunicación digital. Del otro lado de la pantalla hay una persona, todo un medio físico tienes personas, por tanto, por encima de todo, ser respetuoso. A mí me parece triste cuando escucho a personas, me parece penoso en todas las edades, pero yo, con colegas o con personas, con personas que asisten a mis formaciones o con las personas con las que realizo consultoría que me dicen, no, Mar, es que he trabajado en empresas que me insultan, digo, es que no me lo puedo creer, es que no puedo entender que se insulta absolutamente a nadie con independencia de su edad. No lo concibo en un plano personal y social y tampoco profesional, ¿no? Por tanto, vamos a ser líderes, vamos a tener en cuenta a esos colaboradores y vamos a ser los primeros que tenemos que hincar el codo y avanzar y iniciar camino y desarrollar ese camino. Toda, sin comunicación, no hay relaciones personales y cuando hablo de relaciones personales me da igual la finalidad o el contexto social o profesional ni personal. La comunicación es la base del liderazgo. Tienes que comunicarte para transmitir tus deseos, tus intenciones, tus valores, tus motivaciones. Sin comunicación no está en liderazgo, sin comunicación no hay nada. Entendedme que defiendo la comunicación y que soy una apasionada a la comunicación y que creo en ello, además. ¿Qué es lo que te pides? Siendo el primero que te implicas en aquello que les pides y si es duro da ejemplo, el ejemplo es una maravillosa forma de contagio que además tiene consecuencias inmediatas y positivas y después sobre todo lo que dije antes es fundamental que creas en la efectividad de lo que les pides. Si tú les pides algo que no es efectivo que es significado que no tiene sentido o que exige un esfuerzo tremendo para los resultados pobres que va a conseguir piénsalo si merece la pena. Pero creer en lo que explicarles además es muy bueno que les expliques los beneficios de por qué que muchas veces va a ser una medida dura pero es una medida dura para conseguir algo a medio plazo positivo explícaselo sé honesto implícalos en lo que está pasando en las decisiones que tomas en el por qué de esas decisiones sabéis que Simón Sinder defiende el por qué cómo la gente se suma a tu equipo cómo la gente está a tu lado porque entiendes cómo conectas con la gente porque compartís un por qué eso es fundamental. Ser tú mismo ser singular ser honesto ser entusiasta ser humilde ser transparente no tener una parte de atrás una parte oscura no ocultar nada no ir con segundas intenciones yo soy más a hablar lenguaje positivo que lenguaje negativo por eso insisto siempre en lo que se debe hacer y no en lo que no se debe hacer siempre hay que intentar ofrecer tu mejor versión pero porque realmente tú eres así no es algo artificial porque tú eres como te muestras tu esencia y tu apariencia coinciden son la misma. La comunicación no verbal es fundamental y la comunicación no verbal junto con la comunicación oral son fundamentales en la transmisión de mensajes de ahí a lo que se dice en muchos medios que la comunicación no verbal es el 93% del mensaje y las palabras o la comunicación oral el 7% no es así hay un estudio de Albert Merabian que decía que en un proceso de comunicación efectivamente esas cifras se cumplían en el 93% la comunicación no verbal y además desglosada un 55% el lenguaje gestual y un 38% el paralenguaje solo cuando se daban dos condiciones una de las condiciones ¿cuál era? que esto no lo cuenta nadie todo el mundo dice un mensaje el 7% solo el 7% son las palabras y el resto es decir el 93% el lenguaje gestual o la comunicación no verbal Albert Merabian defendió eso cuando se daban estas dos condiciones primera condición que el mensaje que transmita la comunicación no verbal y el mensaje que transmitan las palabras choquen entonces en ese caso ya se cumple la primera condición segunda condición que hablemos de emociones y sentimientos y os pongo un ejemplo señora pregúntame Laura ¿cómo estoy? ¿cómo estás? feliz 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 ¿qué dice? gracias Laura ¿qué dice mi comunicación no verbal? que estoy triste ¿qué dice mi comunicación oral? que estoy feliz hay una contradicción ¿qué decía Merabian? que cuando hay una contradicción la comunicación no verbal habla en un tono más alto que las palabras tenemos que centrarnos en toda la comunicación en su conjunto tenemos que centrarnos en la palabra hablada y tenemos que ayudarle con sus dos herramientas más importantes que son la mirada y las manos eso es lo importante y creer en el mensaje tiene que buscar otra forma de entonces si no llega el mensaje la barrera está en él como emisor no en los receptores por tanto tiene que ver cuáles son los elementos que influyen cuáles son esas barreras que no permiten aparte de su barrera como emisor y dentro de su barrera como emisor qué elementos hay que no soy de humor que no me creo lo que estoy diciendo que creo que es una medida semi efectiva o inefectiva que tengo un problema personal que no me gusta el público al que me dirijo cuál es mi barrera lo primero es que como la barrera está en el emisor que el propio líder tiene que intentar superar y derribar esa barrera y a lo mejor tiene que cambiar la forma de exponer ese mensaje de tal manera que les llegue uno de los consejos entre los muchos que como veis que me gusta dar uno de los consejos que digo a las personas cuando hablo del tema de la oratoria digo jamás jamás memoricéis nada ¿por qué? porque realmente lo que me importa es el mensaje porque si memorizáis nos podemos poner nerviosos y nosotros estamos viendo en qué página en qué parte del texto en qué color si lo teníamos subrayado y todo pero no conseguimos leerlo porque nos quedamos bloqueados en ese momento lo que tenemos que tener claro es qué mensaje quiero transmitir y lo voy a comentar de muchas fórmulas distintas yo quiero que os llegue el mensaje me da igual si utilizo estas palabras u otras yo lo que quiero tener claro es mi mensaje el objetivo que persigo si yo tengo claro el mensaje lo puedo exponer de muchas fórmulas distintas no hace falta que nos aferremos a una sola manera de hecho algo que también me gusta defender es que tengas el plan A el plan B y muchas veces el plan C también nada daros las gracias me encanta gracias por haber estado ahí por haberme dedicado vuestro tiempo vuestra atención y vuestro interés sé que hay muchas personas españolas y muchas personas latinoamericanas que además mantengo muy buenas relaciones con mis queridos latinoamericanos y nada que ha sido un auténtico placer muchísimas gracias espero haber un resultado útil y haber controlado mi velocidad es que me gusta tanto que me embalo gracias